Porque soy el que la clava, 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 clava La que sigue, la que sigue, la mamita que sigue eso. Serrucho, serrucho, esta noche es muy serrucho, 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 serrucho. Se me dio la fiesta, esta noche voy a beber, venga la maicena, porque voy a amanecer. Cuando a Coquito se le partió, la cama que Samuel le dio, le trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava, 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 clava. Clava, 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 cl Bueno, nos fuimos para adentro, nos fuimos para el centro Nos fuimos para atrás, nos fuimos para adentro Nos fuimos para el centro, nos fuimos para el centro Nos fuimos para eso ¡Una costadera! ¡Sí! ¡Eso! ¡Se acuerda! ¡Muevelo! ¡Llévelo! ¡Epa! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Parece una fiesta ¡Uy! Al nuevo borracho, no es antes de romper mi Saca la estera que ya quiero morir Al nuevo borracho, mi amor, saca la estera Porque con ella, no es otra borracha Que tú me sacas la estera Que tú me entiendes la estera Que tú me sacas la estera Que tú me entiendes la estera ¡Roma! Seguimos, mananca, más fuerte ¡Roma! 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 Se deja en las ondas, agua derramada, el que la recoba La marina se roja, se deja en las ondas, agua derramada, el que la recoba Ventana sobre ventana, sobre ventana en una flor Sobre la flor, pingo, casa, sobre pingo, casa, choc Se deja en las ondas, agua derramada, el que la recoba Yo no soy de por aquí, yo soy de tierra morena, donde canta el chauri Se recuerda en la sirena, amarillo señor, se deja en las ondas, agua derramada, el que la recoba